Vamos a darle paso a unos compañeros que quieren compartir algo muy especial con nosotros. Buenas noches. Bueno, primero que todo un agradecimiento muy muy especial a todos los responsables de que todos los aprendices y representantes estemos aquí disfrutando de este hermoso paisaje y esta magnífica actividad que se está realizando. El punto de hoy que quiero tratar, perdón, yo soy Julián Andrés Rendón, representante del Centro de Comercios Industriales de la Regional Caldas, en la sede Manizales. Nosotros queríamos presentar unas excusas por los actos que se vivieron el día martes 30 de julio, tras la visita de la directora Gina Parodi a la Regional Caldas, en su sede Manizales. En esta visita se presentaron inconvenientes logísticos que dieron paso a actos violentos que impidieron la salida de la doctora y el cumplimiento a cabal de la agenda prevista. Nosotros, los representantes electos por votación popular y en voz de la mayoría de aprendices de la región alcaldas repudiamos los hechos sucedidos, así como cualquier acto que en pro de defender un derecho atente contra otro derecho más. Somos conscientes de que existen muchas cosas por mejorar por el bien de la institución, pero éstas no se lograrán con medios ajenos al diálogo, la razón y la calma. Igualmente agradecemos las acciones realizadas y los proyectos propuestos, estando seguros de que en su labor escuchará y atenderá todas nuestras necesidades por el bien de la institución. En muestra de desagravio a lo sucedido, se aplazó el Día de la Integralidad, que se realizaría el día de hoy, dado que en este se hace referencia a la formación ética que se brinda a los aprendices y se dio el espacio para reflexionar sobre lo ocurrido, esperando crear conciencia y generar una actitud diferente en un futuro cercano, fortaleciendo los aspectos débiles en cada integrante de la regional. Esperamos que lo sucedido de pie al fortalecimiento de los lazos entre aprendices que buscan no sólo crecer como técnicos, operarios o tecnólogos, sino como personas, y en agradecimiento al SENA, retribuyan un poco de su conocimiento a la entidad, para que ésta crezca y sea cada día un poco mejor. Pero esto sólo lo lograremos si nosotros, todos los aprendices SENA, nos apersonamos de quien nos forma cada día y emprendemos una pacífica revolución. Por último, doctora Gina, queremos agradecerle por dignificar la vida de nosotros los aprendices y decirle que cuenta con nuestro total respaldo y apoyo por la gestión que viene haciendo a favor del SENA y por ende del país. Gracias. Muchas gracias. A ver, les voy a contar como la experiencia mía cuando suceden este tipo de cosas. A mí en últimas, va a sonar un poco masoquista, pero me agrada, porque cuando uno va picando, pisando callos en la vida, ese tipo de cosas pasan. A mí lo que me aterraría es que fuéramos a todos lados y en todos lados hubiera fiesta. Y que nadie se opusiera y que todo el mundo estuviera tranquilo, porque ahí es cuando la tajada se reparte. Y como nosotros no estamos repartiendo la tajada, sino que estamos actuando conforme al interés general, pues todas esas personas que sienten que las estamos sacando porque no les damos el viático que querían, el tiquete que querían, los puestos que querían, que esa es la realidad. Ni los vamos a dejar conseguir votos a punta del SENA, pues pasan ese tipo de cosas. Yo la verdad les agradezco mucho a ustedes el acto de rechazo. Como se los dije ese día, lo dije ante los medios de comunicación, pues yo vi quienes lo hicieron. No solo los vi, sino que presenté las pruebas necesarias a la fiscalía y no eran aprendices del SENA. Entonces, digamos, no tienen nada que disculparse. Entonces, como para empezar, nada. Tendrían de qué disculparse si algo hubiera sucedido entre nosotros, pero nada ha sucedido entre nosotros. Nada malo, quiero decir. Les agradezco mucho el acto de rechazo y también les voy a decir, no va a ser la primera ni la última vez que nos pase. Pero nada nos va a desenfocar, como se los dije al principio. Nada nos va a desenfocar de la meta de transformar el país. ¿Quiénes van a transformar el país el día de mañana? Ustedes. Entonces, nada nos puede desenfocar de eso. Nada. Van a pasar más cosas. Se los digo hoy acá. Y van a pasar cosas más graves. También se los digo hoy acá. Y van a tener más agresiones. No contra mí, es que lo de menos es una agresión contra mí. Lo demás es una agresión contra la entidad. Yo aguanto, yo resisto, yo me metí en esto, yo soy fuerte, yo soy valiente. Lo grave es una agresión contra la entidad que perjudica, como se los dije esta mañana, contratos, por ejemplo, como los contratos de aprendizaje. Y eso yo no voy a dejar que pase. Entonces, de verdad, nada, no tienen que ofrecer disculpas de nada. Aquí todos estamos por un Sena mejor. Y esa es la consigna, no desenfocarnos de eso. ¿Qué trata de hacer mucha gente? Que uno se vaya desenfocando en el camino. Que no viniéramos a San Andrés. Que ayer no hubiéramos podido estar en Fórmula Eco. Que no impulsemos proyectos. Atemorizar a los profesores bilingües que vienen. Eso están tratando de hacer. Porque saben que donde le pase algo a una persona del extranjero que venga, se daña todo esto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos entre todos. Y poco a poco lo vamos a ir logrando. Pero yo estaría muy triste si los intereses particulares y politiqueros siguieran en esta entidad como si nada. Eso me pondría a mí muy triste. Pero este tipo de cosas me muestran. Don Quijote de la Mancha decía en su libro algo, una frase, para que se la aprendan. Que decía, ladran Sancho, luego cabalgamos. Y eso es lo que les quiero decir. Ladran Sancho, luego cabalgamos. Entonces, nada de disculpas. Muchas gracias por las voces de rechazo. Yo vi quiénes eran. Tenemos todas las pruebas. Esto no va a quedar impune. Eso sí, se los garantizo. Hicimos las denuncias ante la Fiscalía. De quiénes eran las personas. Y pronto estaremos nuevamente en Manizales. Así que muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Wilson Gómez Martínez, representante de los Aprendices Regional Antioquia. Y con todo el equipo de representantes a nivel nacional, queremos manifestar lo siguiente. Primero, nosotros reconocemos que el SENA, en sus valores, principios y compromiso institucional, parte del principio de la dignidad, del valor a la vida, del respeto. El SENA es una institución que nos forma integralmente y que ante todo forma aprendices para la vida. Aprendices que saben respetar, que saben dialogar, que si tienen diferencias, lo hacen con argumentos, con ideas, con propuestas. En esa línea, como representantes legítimos y legales del SENA, queremos manifestar que cada uno de nosotros fuimos nombrados democráticamente por los aprendices de los aprendices de las diferentes regiones y que al hablar aquí hablo en esa legitimidad y en esa legalidad para manifestar, para manifestar que rechazamos primeramente toda usurpación que terceros están haciendo hablando en nombre de los representantes. Pues ninguno de los representantes tiene el pensamiento de actos violentos y agresivos frente a cualquier diferencia. Nosotros los representantes rechazamos por tanto y denunciamos que hay terceros que están haciendo que aprendices firmen documentos en blanco y que también están ellos mismos autodenominándose representantes cuando no han sido elegidos por los aprendices y que los verdaderos representantes aquí están, amando al SENA y luchando por el SENA. Igualmente rechazamos todo acto violento, rechazamos toda actitud de agresividad y de deshonra a la dignidad porque como SENA y como aprendices representantes estamos para construir un país, para hacer avanzar un tejido social y también rechazamos cualquier pensamiento o acción de instructores que se aprovechan de su posición y algunos de ellos incitan también a esta violencia. Finalmente queremos decirles que el SENA somos nosotros, que amamos al SENA y que de ninguna manera permitiremos que sigan no solamente violentando a nuestras autoridades sino afectando a nuestra institución porque el SENA somos todos y la amamos. Muchas gracias. Bueno, muchachos. ¡Ven abierto, soy feliz!